Amigos, ¿qué tal? Bueno, pues como dije, vamos a darle a... Vamos a darle otro poquito a Eibol. Cositas hechas por Tanser Rock Studios. Así que... Eh, no me vas a reconocer el mando, ¿verdad? Porque no quiero el mando, joder, quiero el teclado. ¿Aquí me has reconocido el mando? Tengo conectado el mando para jugar a otros juegos. Y me lo va a reconocer. Y yo en el ordenador prefiero jugar... Prefiero jugar... Eh, bueno, lo mejor será que hagamos esto... ...desconectarlos. Eh, efectivamente. No, no quiero mando, tío. Es decir, quiero jugar con teclado. Multijugador. Y vamos a darle a nuestra segunda... ...partida de Eibol. Vamos a jugar otra vez a Escarabuza. Eh... Si quiero ser asalto por ahora, ya iremos rellenando los trofeos que nos vayan pidiendo. Y, eh... A ver si no tarda mucho o jugamos con gente competente y no jugamos con ningún banco. Ya subí la primera partida y ganamos. La verdad que, bueno, ya os digo, morí al minuto uno. Pero, eh... Pero, eh... Es normal. Es normal que muera el minuto uno. Es normal que muera el minuto uno. Porque, eh... Porque era la primera vez que jugaba. Entonces, bueno, ahora vamos a intentarlo hacer de otra manera. Y a ver qué tal. ¿Quién dice tropic? Dice... Tripic, ¿no? Qué chiste más malo, loco. Cuñado, qué malo. Destilería. Hostia. La música que te ponen ya en plan... Tío, prepárate. Porque viene la guerra final. De los monstruos contra la persona, ¿no? Hostia. No, 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 tío. No, no quiero a este. ¿Por qué quiero? No quiero a este. Volver. Hostia, me quedo solo a pollo. Mierda. Guau. Toda la polla, ¿eh? Pero esto hay que pagar a que sí. Vale, pues este personaje ni lo he probado. Así que voy a parecer un poco nupips. Así que, bueno, vamos a... Vamos a ver qué tal altura de salto. Vamos a aumentar la altura. Porque, bueno, al fin y al cabo... Si hacemos daño, no nos importa. No sé si estáis escuchando al flipado este... Parece que se ha metido en una cuba, ¿eh? La clase apoyo y proporciona ventaja táctica al equipo. Usa la pistola escudo en otro cazador para desviar el daño que reciba. Apunta con el bombardeo orbital y despliegalo para realizar un ataque aéreo. Usa el rayo cortante en combate para infligir mucho daño. El ocultamiento del apoyo es la mejor herramienta del equipo cuando va perdiendo. Actívalo para revivir a tus compañeros o huir del combate. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué tal... ¿A nadie le preocupa que saltemos sin mirar? Podríamos reconocer un poco la zona. Debemos movernos rápido. Otras veces pasamos tiempo explorando. Pero ahora hay que salvar gente. No ayudaremos a nadie si somos pasto de los monstruos. Te preocupas mucho, Valerie. Sé como Markov. Sin preocupaciones. Claro que no te preocupa nada. Siempre te curo justo antes de que mueres. Entonces preocúpate por los dos. Y yo me dedicaré a pelear. Entonces el ruso va a estar del carajo en la destilería. Esto que... Venga, vamos a ver. Bueno, me siguen mis pompis. Vale. Si hay muchas criaturas como esta por aquí, entiendo que los necesiten. Sí. Kabot nos reclutó a los cazadores más famosos de toda la galaxia. Ahora sabemos por qué. No veo a nadie. ¿Eso qué coño es? Una boya. Potrinca. Potrinca las pelotas, digo. Joder, tío. Qué rápido va el puto nota y yo. Joder, ya está en fase 2. Nota nos va a poner fino. Cargando el arma grande. ¡Pero al menos! ¡Pero al menos! ¡Pero al menos! ¡Pero al menos! para morir, Goliath. Coloca reminas. Apuntad al punto de vista. Están en el lugar. ¡Diana! Por vos, siempre aprovecha la oportunidad. Ya, si no te veis, no, 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 bien. He recuperado la visión a México. Trampas a foc preparadas. Apuntamiento, no os aleje. ¡Viva, Goliath! ¡Lo dejo! Vale, me acabo de dar cuenta que es lo que enojo. Vale, me acabo de agarrar. ¡Ayú! Bueno, me acabo de dar cuenta que no podía tirar los cohetes porque porque estábamos en una zona de cubierta. Por lo tanto, no podíamos. Venga, vamos, vamos, que he llegado. ¡Vamos! No llego, tío. No llego. No llego. Un depredador muerto. ¡Gatadores a la parrilla! Nada muere conmigo. Trampas listas. Esperad. ¡No llego. Tengo una trampa lista. Tengo una trampa lista. Arriba, arriba, arriba ¡Aquí arriba, vamos! Vale, pues bueno, tiene que venir Así que qué mejor que dejar que venga No, esto no es campear, esto es... Estrategia, hermano Está a mil millones de metros Bueno, estará cogiendo vida No, pues yo creo que... Voy a ir para allá, para que no se regenere Está por ahí, está por ahí ¡Aquipado el ajustamiento! Bueno, necesito ahí el escudo, será, cabrón Vale, no es difícil, pero a ver si vamos los cuatro Estoy herido Apuntad al punto débil Cálculo activa ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!